Hay una teoría desarrollada a principios del siglo pasado que dice que los pobres no deberían votar en las elecciones porque el pobre es muy fácil de manipular y cuando vota, vota desde el corazón, no desde el razonamiento, desde el pensamiento, desde el análisis. Y yo no soy partidario de eso, pero a veces me doy cuenta de que tiene la razón. Pero, mira, le pongo un ejemplo. Yo hice un video hoy donde yo explicaba que no por tú dedicarte a la vida fácil, en cualquier cosa que tú hagas en la vida, vas a tener éxito. Hay muchas personas que lo han intentado y no han tenido éxito. Pero esta muchacha me escribe, este comentario que ustedes ven aquí, que no tiene ni pie ni cabeza, porque ella lo que leyó de lo que yo dije lo vio desde el corazón, no desde el razonamiento y del pensamiento. Quiere decir que ella pone de manifiesto que esa teoría de que dice de que los pobres no deberían votar porque lo hacen desde el corazón y no desde el razonamiento, lamentablemente tiene razón. Porque ella, como no pudo entender lo que yo quise decir, ya ella, no voy a decir que me atacó porque yo no lo veo como un ataque, solamente escribió sin entender el mensaje que yo quería llevar. Porque hoy en día, cualquier cosa que tú digas es un ataque. Las personas han perdido la tolerancia, han perdido la empatía, han perdido todo. Ya lo que tienen es, como digo yo, el nivel de enojo está muy alto. Y cualquier mínima bobería, la gente se enoja y sale y reacciona de una manera advexa. Y esta muchacha, no voy a decir que es pobre ni nada por el estilo, pero tiene todas las características de ser una persona que no usó la razón, su mente, no analizó, no usó el sentido común y después comentó. Solamente lo hizo desde el corazón. Disparó y punto.